¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Retiquetar de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa A mi vida regresa Nuevamente el amor Siento que piso entre nubes de algodón Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes Llera vez la ilusión La 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 Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa y comencé a tocar Y comencé a tocar para ver si estaba Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo Ya está casada Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina ya está bailando ¡Ay, ay, ay! El negro Sebastián le pega a su mujer El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me llore Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me adore El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' atrevida vida, yo le pego a mi mujer por descarada, yo le doy a mi mujer su mala vida, yo recibo a mi mujer por tres patadas. Música Yo le pego a mi mujer por atrevida, yo le pego a mi mujer por descarada, yo le doy a mi mujer su mala vida, yo recibo a mi mujer por tres patadas. Sebastián, Sebastián, no le pego a tu mujer. Sebastián, Sebastián, no le pego a tu mujer. Sebastián, Sebastián, no le pego a tu mujer. Música Me voy a visitar a papá, le dije papito yo vengo a pedirte. Música Que controlesa mamá, que de un tiempo acá se ha vuelto metiche. Calla. Cuando voy llegando a casa y encuentro a la fiera bien enfurecida. Música Esa la que es mi mujer, se puso a platicar con su querida suegra. Música Y fíjate mi hijita, que Lolo tenía una novia, una novia muy bonita, pero la cambió por ti. Música Y fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito, parecía muñequito, que exhiben en la boutique. Música Y fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita. Música Música Cuando voy llegando a casa y encuentro a la fiera bien enfurecida. Música Esa la que es mi mujer, se puso a platicar con su querida suegra. Y fíjate mi hijita, que Lolo tenía una novia, una novia muy bonita, pero la cambió por ti. Fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito, parecía muñequito, que exhiben en la boutique. Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita. Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita. Música Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando. Música Es un dolor que me causó, esa mujer que me estoy amando. Música 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 Porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, e, 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 e Mi banana, e, 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 e Mi banana, e, e, e Mi banana, e, e, e Ae, ae, mi banana Ae, mi banana, e, e, e I, 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 I 43, 4, 18, 97, 11 Con mejor audio iluminación, DJ Conan Mezclando en vivo, DJ Conan ¡En las Tornamesas!